Fanny Tejada es uno de los médicos residentes de la maternidad de Los Mina, quien dice que llegó a este centro de salud con el sueño de seguir preparándose como profesional. Sin embargo, nunca imaginó que trabajaría en precarias condiciones. Una habitación debe ser compartida para 60 mujeres con baños que no son humanamente representados para ninguna fémina. Otra que labora en el hospital es Carolina Bodén, quien lleva 37 años como enfermera y narra parte de las incontables y difíciles situaciones que le ha tocado vivir y presenciar. Se han caído enfermeras. Una vez yo resbalé por unas escaleras, doctoras embarazadas han rodado, se han caído aquí. Y el área de emergencia de pediatría está sin aire acondicionado, una área cerrada que no tiene ventilación. Ahí los pacientes asmáticos se agravan más. Otros que no están conformes con las condiciones en que opera este lugar son los pacientes. Yo vine anoche a la unión y pico de la madrugada que mi hermana dio a luz y estaba con otra persona que dio a luz en una cama. La sábana, ya ustedes saben, feísima. No había agua para ir a bañarse. Yo tuve que sanquear un pote de agua para limpiarle la sangre. ¡La salud del pueblo es un derecho humano! ¡La salud del pueblo! Debido a estas situaciones, el Colegio Médico exigió al gobierno una serie de demandas, entre ellas nombramientos de médicos, entregar el comedor, acondicionar las habitaciones donde duermen los galenos, camas en buen estado para los pacientes, equipamiento y el pago de 30 millones de pesos que supuestamente las autoridades le deben a los residentes. Y la ministra de Salud Pública me pide que la llame, yo le digo lo mismo, que ella también tiene mi número de teléfono, pero que esa propuesta mañosa del gobierno nosotros no la vamos a aceptar, y menos la extensión de los horarios. Juan Dariel Suero recordó que todos los días cesarán manifestándose en los hospitales del país y que el jueves 18 de este mes realizará una huelga en los hospitales de la regional sur. Jessica Soriano, Noticias S.I.N.